Hola, hola, hola muchachas, ¿cómo están? Aquí está Marisa una vez más con ustedes. Hoy el videíto va a ser bien cortito porque como que no me podía ir de fiesta para despedir el año. Antes de yo darle un buen saludo a ustedes, porque ustedes han sido las que me han demostrado que me quieren mucho y que con todo su apoyo este canal sigue creciendo. Yo les agradezco a ustedes muchísimo porque más tarde nos vamos a ir para una fiestita, ya hoy es 31. Y miren, como me pueden ver, ya tengo mi outfit puestecito. De todas maneras, muchachas, de verdad, de verdad, el video va a ser súper corto, pero es solamente para darle mucho agradecimiento. Yo creo que ahora en noviembre se cumplió un año que yo estoy haciéndoles videos. Yo sé que ustedes me han preguntado y me han dicho que quieren saber cositas de mí, pues ya ustedes deberían de empezar a escribir. Ya yo tengo algunas apuntaditas de las muchachas que me han preguntado qué hago, cómo empecé YouTube, cositas así. Síganme comentando porque además también se va a aproximar un sorteo este año, en el 2018. Va a venir un sorteo para una de todas ustedes, se lo va a ganar. Lo único que van a tener que hacer es simplemente estar suscritas a mi canal. Pero yo les voy a avisar en el próximo video, solamente lo que les tengo que decir es que las nuevas que todavía no se suscriben aquí con Marisol, no dilaten y se suscriban. Y las que ya me conocen, saben que ya tienen aquí a la loquita y más loca cuando llegue el 2018. Seriamente, muchachas, tienen que hacer muchas resoluciones, hay que hacer cosas nuevas. Cosas que hicimos el año pasado que no nos funcionaron, vamos a tratar de hacerlo mejor. Yo creo que esa es la mejor teoría para todas nosotras. Si nosotros tenemos metas, si nosotros queremos hacer algo, no esperemos porque el año viejo se fue. Hay que empezar a poner los pies sobre la tierra y comenzar. Porque yo pienso, yo pienso que depende cómo nosotras tomemos todas las cosas, así van a salir. Y si nosotros nos ponemos activas y nosotros decidimos, bueno, este año yo voy a empezar a, vamos a ver, no trabajo, soy ama de casa. Quiero trabajar porque me aburro en la casa. Quiero buscarme un queso, un part-time. Háganlo, simplemente háganlo. Cuando ustedes me digan, por ejemplo, yo les voy a decir, ¿qué me dio a mí con abrir este canal? Fue algo así como de la nada. Yo empecé a hacer un video de las canastas. Ese fue mi primer video. Yo ni veo ese video porque de verdad que me da una vergüenza. Fue mi primer video, la primerita camarita que compramos nosotros. Y yo empecé como una loquita haciendo videos ahí a lo loco. Y me salió el de las canastas de la GoWell. Ese fue, muchachas, mi primer video. Y si ustedes supieran que después de unos meses, si se fijan en la fecha, después de unos meses decidí, ya me olvidé. Yo me olvidé. Eso fue una sola vez y ya me olvidé. Pero ya después, en unos meses, empezó, viene mi esposo. Le voy a contar la historia, pero bien. Pero pues, es solo hablar, muchachas, de verdad. Es solo hablar. Así es que si no están interesadas en escucharme, pueden irse a otro video que tengo muchos. Y si quieren quedarse aquí bochinchando con Marisol, pueden hacerlo con mucho gusto. De todas maneras, como les estaba diciendo el día ese de las canastitas, estamos en casa de mi hermana. Y de repente, mi esposo me dice, oye amor, tú tienes suscriptora que una de ellas es Valeria Pacheco. Un besote a Valeria. Porque ella fue una de las que me empezó a comentar después. Esmeraldita. Hubieron muchas que me estaban comentando muchas cosas nice de mis videos, del video de las canastas. Y yo dije, ¿cómo? Y eso fue un verano. Y yo dije, ¿cómo? ¿Qué? Vamos para allá. Y en realidad, como esa es mi pasión, porque en verdad a mí me encanta enseñar. Todas esas cosas me llaman mucho la atención. Entonces yo dije, si yo puedo hacer todo y yo tengo un plan de rutina. Y yo trabajo. Y yo limpio. Y yo lavo. Yo no le pago a nadie para que me limpie la casa. Yo hago de todo. ¿Por qué yo no puedo mostrarle a otras personas? ¿Por qué yo no puedo darle un poquito de mí para que se me motiven y estemos menos estresadas? Porque ustedes saben, en realidad, hay veces hay madres que aunque sean amas de casa dicen, Dios mío, ¿cómo me hago? Ustedes saben que es así, ¿cómo yo me hago? Porque en realidad estamos viviendo una vida demasiado de robot. Una vida demasiado de rápida. Pero si nosotros tenemos un plancito de rutina, de cómo uno hacer todo y de cómo uno organizarse, se puede pasar. Y yo dije, ¿por qué yo no lo puedo hacer con ellas? Y miren, ha estado funcionando. Yo les agradezco muchísimo, 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 muchísimo. Y como vuelvo y les digo, esto es una pasión porque ustedes saben, las que no conocen, yo trabajo full time. Yo no vivo de YouTube. Nada en absoluto. Yo tengo mi full time. Y yo, aún así, tengo este otro trabajo. Yo trato de darle lo mejor de mí. Trato de darle todos los videos. Ahorita estaba leyendo uno de los comentarios de una de las muchachas que me comentó que le extrañaba los videos de limpieza. Claro que van a venir videos de limpieza. Van a venir videos de limpiando mi cocina, limpiando otra vez mi sala, poniéndose esa musiquita bien chulita, para aquí, para allá. De todo un poco va a venir. Este agradecimiento a todas ustedes en esta noche de diciembre 31 del 2017. Muchachas y muchachos, yo les deseo que tengan un feliz día de noche a hoy. Y que estén con su familia. Y que todos estén unidos. Y que todas las cosas que a ustedes le perturban, que traten de dejarla atrás. Porque lamentablemente no podemos seguir así. Tenemos que tratar de arrancar esos motores. Y lo que ustedes quieran hacer, tratar de hacer lo posible. Y piensen ustedes. Crean en ustedes. Confíen en ustedes mismas. Porque si no lo hacen ustedes, nadie lo va a hacer por ustedes. Así que de todas maneras, muchachas. Yo lo único que quería era presentarme aquí con ustedes. Desearles un feliz año nuevo. Y desearles muchas, muchas, muchas bendiciones. A todas ustedes. Muchachas, las quiero mucho. Nos vamos a ver en el próximo video. 2018 se aproxima. Nos vemos prontito con más videos. Las quiero muchísimo. Chao. Bye. Chau.